Y nuevamente, Frescura. Dicen que la maña es la prolongación del machito, el que vacan se cree, es el que lo tiene más chiquito. Dicen que la maña es el desfogue del frustrado, el que vacan se cree, siempre es el más acomplejado. Escucha, Goyo Ramírez. Gritas y rompes todo y te sientes bien macho, pero ya en la cama eres un pobre y triste gusano. Dicen que la maña es la prolongación del machito, el que vacan se cree, es el que lo tiene más chiquito. Ya no hay nadie que te pare, hace tiempo me cansaste, hace tiempo me aburriste, que rompiste ya la radio y me tienes hasta el cocho. Que me gritas en la esquina, en delante de la vecina y me gritas en la casa, ya no hay nadie que te pare. Frescura, Frescura, Frescura.